Envuelta en todas mis ganas Soñé que me transformé Fui tan clara como el agua Y me desperté Como otra mujer Si me voy, tómame Tómame por las mañanas Tómame como el café Aunque sea de madrugada Si me voy, tómame Tómame que te hago falta Tómame que te hago bien Aunque sea de madrugada Si me voy, tómame Tómame que te hago falta Tómame que te hago into my hand Recorrí toda tu espalda Fui cayendo por tu piel No me digas que me amas, no Y bésame, bésame bien Si me voy, tómame Tómame por las mañanas Tómame, pongo al café Aunque sea de madrugada Si me voy, tómame Tómame que te hago falta Tómame que te hago bien Aunque sea de madrugada Si me voy Tómame Tómame en el templado Me llame Tómame en el templado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.